Hola, ¿qué tal? Soy Mololo, y este de aquí es el Chenchu. ¡Di hola, Chenchu! ¡Hola, Chenchu! ¡Ey, llevo en la mano! Es una cabeza zombie, es muy majo. Es buen chico, yo le quiero un montón. Gracias, gracias, yo también te aprecio. Entonces, vamos a ver, empezamos capítulo nuevo. Como estaba diciendo yo en el capítulo anterior, la manera óptima de excavar en busca de minerales y materiales es encontrar la altura a la cual están los mares de lava en tu mundo. Los de la superficie no valen, los subterráneos. Aquí tenemos clara la altura a la que están los mares de lava en este mundo. Entonces, a esa altura me hago una base subterránea, ¿no? Y hago un rayajo así picado para allá todo, ¡zorraga flas!, con el pico gigantesco. ¿De cuánto de lejos? Pues yo suelo medir con un pico de distancia, todo lo que tarde en gastárseme. Y entonces lo que hace uno a continuación es que se pasan dos bloques. ¿Por qué dos bloques? Esto lo he hecho solo de uno para optimizar y gastar menos recursos. Y yo es por luchar menos. Y ahora dos bloques. Me salto. ¿Pero te salta uno? No, porque ahora yo veo... Veis, tengo... Veo todo lo de aquí. Veo todo lo de aquí. Veo todo lo de aquí. Y veo todo lo de arriba. Y ahora me salto uno. Y ahora veo todo lo de aquí. Todo lo de aquí. Con lo cual también veo estos bloques. Veis, ya veo estos bloques. Y veo estos bloques. Y aquí igual. Pero si pierdes cosas. Porque antes, el bloque diagonal ese... Este bloque diagonal. No lo veías desde ahí. Y ahora no ves este bloque diagonal desde ahí. Desde ahí. Ya, pero es la manera en la que gasto menos material. Y tengo menos posibilidad de perderme... De perderme materiales chulos. Y además los diamantes casi seguros van a estar todos aquí. A esta altura. Así que ala, ya tenemos aquí... Para hacer bujeros para rato. De vez en cuando saldré a vaciar el inventario. Y haré alguna cosa por fuera. Tengo mi precioso reloj. Este de aquí. Este es mi reloj precioso. Para yo saber cuándo me tengo que ir a dormir. No me se llene todo de monstruos por arriba. Y ya estoy... O para estar entretenido aquí picando. O hasta vamos. Ni siquiera necesito coger materiales de ahí. Porque luego cuando me pasee... Luego cuando me venga paseando por aquí. Va a ser... Se ve. Me meto por los bujeros. Aquí marco pin. Y sé que aquí tengo materiales. Buenos para picar. He puesto una vela en el suelo. Y ahora sé que he marcado un sitio en el que tengo materiales para picar. Si algún día vengo y lo recojo. Quito la vela del suelo. Y cuando me asome al pasillo. Pues ya sé que ya no está. Y ahora mismo cuando me asome al pasillo veo eso. Y sé que ahí hay cosas. ¿Lo habéis visto? ¡Qué listo eres, moloro! ¡Eres listo! Y otra cosa que hago es que pongo siempre las velas a este lado. Lo cual me dice... A qué... Dónde está la base. Si cuando tenga muchos agujeros me desoriento, me pierdo. Eso me va a indicar siempre para dónde pilla. Más hierro. Más carbón. Pongo aquí este hierro. Pin. Esto es importante. Pero como veis, se encuentra uno así, cantidad, cantidad, cantidad de materiales. Súper, súper optimizado. Si no me hubiera puesto a hacerme la casa en lo alto de la colina al empezar la serie, la primera mina en la que empecé a trabajar me habría permitido conseguir materiales así, de bien. ¿Y cuáles son los pasos que estamos siguiendo? Pues mira. Ahora, cuando... Ahora, cuando... Ahora estoy... Bueno, los diamantes los podría buscar ahora, los podría buscar después. No tengo ninguna prisa. Porque de hecho no van a tener ninguna utilidad hasta dentro de bastante tiempo. Lo siguiente para mí va a ser salir a explorar, porque yo quiero tener una mesa de encantar cosas para hacer equipamiento mágico, armadura mágica, de todo mágico. Y otra de pócimas. Y para eso voy a necesitar diamantes, para hacer las mesas y para ir al mundo de la lava, a la dimensión lavística. Al nether. He llegado a la lava, no puedo seguir avanzando. Tendría dos opciones. Podría hacer un puente por la lava, que no me apetece ahora mismo. ¿Eh? O puedo volverme para atrás. A ver. Bueno, no es profundo. Puedo experimentar. Puedo ponerle roca simplemente. Muy bien. Voy a agujerear un poquito para los lados, para ver si hubiera alguna cueva grande. Que eso... Cuando hay un mar de lava así con alguna cuevilla grande alrededor, a veces se ve... Un diamante a simple vista. Y va muy bien. Pero esto lo que me dice es que estamos a la altura adecuada. La 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 la... Esta charca de lava tiene uno de profundidad solo. Muy bien. Uy. Esto que estamos haciendo ahí, Momoloro, ¿no es como súper peligroso? Un poco sí, un poco sí. Pero es que quiero conectar aquí. Así. No quiero bajarme y es conchuflarme. ¿Ok? Quería venir yo a explorar esta zona. Aquí más oro. Más hierro. Muy bien todo. Me satisface. Esto va a indicar más lava. Míralo. ¡Hala! Lo que tenemos aquí. Qué bueno. Pazo... Pazo agujero. Ahí estamos. Bueno. Marco... Marco... Voy a poner aquí una vela para saber yo que por ahí se va a algún lado. Y me vuelvo a seguir con mi... Con mi excavación... Óptima. Optimizada. Tres de altura siempre, para poder dar salticos. Si no, no puedes dar salticos. Y eso es un problema. Porque acabas moviéndote más de pasión. La, 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 la... Que se va a romper el pico. Sí, ya lo sé. Estoy... Lo estoy esperando. Por eso estoy aguantando aquí la oscuridad y ya está. He terminado el pasillo. Pongo la velita en el centro y así cuando yo mire y veo una velita al fondo sabré que ahí ya está. Ya está ahí. Que, que, que he decidido que de ahí ya no voy más para allá. Aquí tengo marcado con una velita. Que aquí hay hierro y redstone. Aquí tengo marcado que hay carbón. Aquí tengo marcado que hay redstone. ¿Habéis visto? Pinky. Pinky. Me hago otro pico. Pronto tendré que subir. A por más madera. He hecho la brújula, no he hecho la brújula. Vamos a hacer una brújula y pronto nos iremos a explorar. Y lo que vamos a ir a buscar, explorando, va a ser un pueblo. Porque si puedo, prefiero intentar no tener que matar vacas para hacer libros. El problema con Minecraft es que la receta del libro es un pellejo de vaca para la encuadernación. Y luego, tres papeles. Y los papeles muy bien. Yo tengo la intención de intentar no cargarme ningún animal. Si no hay más remedio lo haré y tampoco me voy a poner a llorar. Porque es un juego. Bueno, no es un juego, es mi vida de verdad. Pero bueno, pues es lo que hay. Yo no soy vegetariano. Iba a decir veterinario. Pero el veterinario tampoco soy. Entonces, vamos a hacer todo el bujero. Todo el bujero para allá. La, 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 la. Boli. Boli. Y ahora otro hilo. Y este hilo... Si en este hilo no encuentro diamantes, nos iremos de expedición a buscar un pueblo. Porque si encuentro un pueblo que tenga una biblioteca, ¡Uy, que es de noche! Bueno, chis. Lo he visto en el reloj. ¿Cómo se hacía el sensor? No me acuerdo cómo se hacía el sensor. Tengo que buscarlo. Seguramente hará falta polvo de... Polvo luminoso de... Sí, para lámpara me va a hacer falta. Tengo que fabricarme una máquina que me alerte cuando es de noche. Eso va a ser fácil. Va a ser fácil, ya veréis. ¡Uy, la máquina que me voy a hacer un día aquí abajo! El problema va a ser oírla, porque como siempre estoy con los cascos puestos con música... ¡Siempre estoy escuchando música! La misma que oí vosotros. Toda mi preocupación ahora mismo es que sé que en esta dirección hay un mar de lava. Y según pico, pico, avanzo, avanzo, pico, pico, avanzo, pico, 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 avanzo, no quiero caerme dentro. No me apetece, no me gusta morir, cayendo en lava, porque me quemo todos los pies, y el culete y todo lo demás. Y se me pierde todo el inventario, y eso no mola. No mola nada. Pérdelo todo. Muy bien. Ya llevamos medio pico. ¿Y cómo vas a hacer flechas? Si no matas animales, no puedes matar patos para quedarte las plumas. Pues sí, es una lástima. Es una lástima, sí. En algún momento quiero así súper... Nada, mi objetivo es conseguir un conjuro de Infinity. De infinidad. Para ponérselo a un arco. Y entonces solo necesitaré una flecha para siempre. Bueno, pues se nos ha acabado el camino. El camino. Y en esta hilera no hemos encontrado ningún material importante que marcar. Tampoco he hecho un agujero muy grande. Y ahora como veréis, ahora os voy a enseñar a dónde señala la brújula. Nos vamos a subir un rato y vamos a estar arriba un poco. ¿Ok? Debería haber dejado aquí un poco de hierro para cuando esté trabajando aquí. Para un pico por lo menos. Tengo que dejar aquí materiales. De hecho lo que voy a dejar va a ser directamente un pico de hierro hacia abajo. Un pico de hierro. Y velas. Vale. Nos subimos. Ahora vais a ver a dónde indica la brújula. Que no indica el norte como en la vida real. Que las brújulas en la vida real indican en una dirección. Pero que siempre para allá sería, por ejemplo. Pero aquí no. Aquí indica para allá, pero vais a ver lo que pasa. Veis, aquí hay vaquitas. Podría criar vaquitas. Matarlas. Sacrificarlas. Y quitarles el cuero para hacer los libros. Que son muy importantes para encantar el equipo y tal. Pero si hago eso, pues tengo que matarla. No apetece. Prefiero no matar animales. Si puedo evitarlo. Bueno, mirad la brújula. Observad. Vais a ver. Está mandando. ¿Habéis visto? Indica aquí. Aquí. Este arbolito. Este arbolito es el centro del mundo. Y tengo un huevazo. Este es el lugar en el que se aparece. En esta zona. Es la zona en la que se aparece cuando se aparece por primera vez en este mundo. Por eso tenemos aquí un pirindolo. Por eso nuestra primera casa está exactamente aquí. Para poder, si nos morimos y no tenemos cama. Y se nos ha roto la cama que teníamos y lo que sea. Bueno, aparecemos y ya nos localizamos. Ahí veo mi casa. Aquí veo esto. Y por eso ahora ya que tengo brújula. Que tengo materiales. Y que tengo una casa. Alguno diría. ¿Y te vas a quedar a vivir aquí en el principio del mundo? ¿Ya no vas a viajar nunca más? Sí, claro que voy a viajar. Pero ahora que tengo brújula. ¿Por qué? Siempre que yo me pierda. Incluso si me muriera en un pueblo por allí lejos y yo quisiera volver. Siempre puedo fabricar una brújula. Y me va a indicar el camino hasta aquí. De manera que, si mis expediciones, mis exploraciones y mis inventos. Mis pueblos. Mis descubrimientos y tal. Los relaciono con este punto siempre. Pongo marcadores. Pongo flechas. Pongo caminos. Pongo lo que sea. Tendré comunicados todos los distintos lugares de mi mundo siempre. Ahora yo me podría ir a explorar. Perfectamente. Voy a esperar un poco. Porque está a punto de salir la ampliación. La ampliación acuática de Minecraft va a salir en dos partes. En Xbox. En consola. En Windows 10. En Android y en iPhone. Y en iPhone. La primera parte ha salido ya y ahora va a salir la segunda. Entonces, antes de explorar más mundo. Y generar mundo de... Generar un mundo nuevo. Voy a esperar a que salga la ampliación. Por si acaso hay alguna novedad. De la nueva versión de Minecraft. Que no se genere. Me quede sin ella. Sí, me voy a acercar aquí al río. Quiero ver si hay algún... Quiero ver si hay algún... Zombie marino. Subacuático. Y quiero nadar un poquito. Que me veáis nadar. Que mola un montón. Esto no conecta, ¿no? Con el río, ¿no? ¿Y ahora qué pasa? Me llaman, no. Otro mensaje. Bla, 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 bla. Aquí estoy nadando. Bla, 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 bla. Como mola. Me encanta. Pues no hay, no hay zombie marino. Bueno, no pasa nada. Está bien. Mejor. Hola, ya me puedo volver a casa a seguir currando antes de la expedición. Vamos a esperar. La expedición la voy a hacer, como os he dicho, cuando empezamos las expediciones exploratorias del mundo. Cuando salga el segundo, la segunda fase de la ampliación acuática de Minecraft. De la ampliación acuática de Minecraft. ¿Por qué va dando salpicos? Pues es la manera más rápida de avanzar. Podría coger trigo ya. Me ahorro todo, me ahorro visitas ya a los sitios. Dejo hecho esto. Voy a coger la cosecha de azúcar. Más mensajicos. Si es que tengo el guasa abierto, ese le va a hacer. Me lo he dejado y ya. Nuestra maldición para todo el día. ¡Hala, no! Ahí. Y ahí. Vale. Y ahora el trigo. Dejo dos huecos. ¿Por qué dos huecos? Porque se me llenará el trigo y quiero que... Las semillas. Ya está. Pero todavía has hecho otra huerta al lado de casa. De verdad. Bueno, pues aprovecho las semillas. Ahora aprovecho las semillas y ya está. Así tengo muchas semillas para plantar, para ampliar la huerta del lado de casa. Pero ya que estaba por aquí, por eso que he ganado. Ya me he cargado un trozo de huerta. Y no llevo azada, claro. Sí, llevo. Titi-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Bueno, se ha acabado la semana. O... La semana se ha acabado. ¿Qué edad? Me va a ver qué episodio de Steve. No lo sé. A ver si lo puedo grabar. Steve lo que tiene es que siempre vive en la inopia. Bum, bum, bum. Tom, 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 toron, toron. Ok. Steve también está a la espera de que salga el Minecraft acuático. Poin, 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 poin. Necesita más decoración la casa, ¿eh? Tengo que ponerle unas macetitas o algo. Unos parterres. Un horario aunque en el fondo sí... Ah, mira, la huerta está entera, hecha. No, muy bien. Lo, 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 lo... El programa ya se acaba, pero pronto volverá a empezar. Y aquí estarán Chenchu y Molorón. Unos parterres. Sí, a ver, aquí y aquí va a haber parterres. Van a quedar bonitos. Van a quedar bonitos. Esto aquí. No me queda casi madera. Lo próximo que tendré que hacer será irme de expedición a por madera. Tengo que hacer cofres de materias primas, ya. Y ya no tengo madera para los cofres de materias primas. ¡Uh, qué desgracia! ¡Pie, pie, pie, piel! Chanchu, el zombi amigo, compartiría la tarta. Chanchu, el zombi amigo, no se llama Marta. Ya está bien de divagar, el programa ha terminado. Un hacha... Ya que pronto volverá a empezar. Ya no tenemos más palos. Y el hacha de hierro. Pues se nos va a romper la otra enseguida. Y bueno, se ha acabado la semana. ¡Eh! Muchas gracias por ver los vídeos, monetes. No me voy a acordar. Cuando empiece el próximo capítulo no me voy a acordar de lo que quería era coger madera. En fin. Muchas gracias por ver los vídeos, monetes. Suscribíos al canal. Dadle me gusta. Comentad. Lo que más me gusta a mí es que comentéis. Podéis asomaros a patreon.com barra mololo que ahí a veces tengo canciones para que mías. Para que escuchéis y para que bajéis y tal. Y ala, y muchas gracias, monetes. Sois todos muy monicos. Hasta luego.